No hay inversionistas de 9 a 5, muchachos. Paren de pensar que el ser inversionista es de 9 a 5. No traigamos la mentalidad de lo que es común otra vez, de lo que es promedio. ¿Cuál es el promedio? El promedio piensa que yo nada más trabajo de 9 a 5 y ya. Después de las 5 yo ya no levanto el teléfono. Y se los digo, mayoría de la gente que piensa en mentalidad 9 a 5, imagínate que el trato te llegue de 6 a 9 o de 5 a 9. Imagínate que tú traes la mentalidad de empleado y de 9 a 5 de la tarde, pero el trato disruptivo y perrón te llega de 5 a 9 de la noche o te llega en Navidad o te llega en Año Nuevo, te llega, no sé, en 4 de Julio. Mientras, no tengo nada en contra de que las personas quieran divertirse, no estoy diciendo nada de eso, pero analiza esto. No hay inversionista, pues, de 9 a 5. Mientras unos a lo mejor puedan estar tronando cohetes por la independencia, no sé, de Estados Unidos o no sé qué rollos, pero ¿por qué no tronar cohetes cuando tú seas libre? ¿O por qué no hacerlo con el significado de que tú tienes tu libertad? Raúl, pero no la tengo. Bueno, déjame te digo una cosa. Si no la puedes sentir y visualizar, pues, mucho menos se va a lograr. Para de pensar que ser inversionista o ser empresario, no hay persona exitosa, pues, no hay persona multimillonaria que me puedas tú decir, oh, no más de 9 a 5. No hay tal cosa. Algunos conocen mi historia de donde yo he tenido, yo he comprado tratos en plena Navidad, en pleno Año Nuevo, he hecho reuniones cuando mayoría de la gente no lo hace. Entonces, tú imagínate, nada más con eso. Por eso, ser inversionista exitoso requiere de 24-7.